Bueno, antes que nada muchas gracias a la gente de FIWIC por la invitación Me presentan, soy Matías Calugati, director en Alphacast Y hoy vamos a estar hablando en este workshop de cómo automatizar el análisis de coyuntura Utilizando justamente Alphacast, la plataforma de trabajo colaborativo en economía y finanzas que estamos desarrollando Voy a compartir pantalla Que después de esta presentación se las vamos a poder dejar Total es una URL, una página Y un poco me voy adelantando las cosas Es una de las cosas que se pueden hacer con la plataforma, con Alphacast Que es armar presentaciones, reportes y tableros Arranco un poco por el final Quiero decir, cuando uno hace análisis de coyuntura Tratamos de volcar todo un view, toda una mirada sobre algún tema o temas respectivos De economía y finanzas, algún tipo de reporte o presentación Y en el camino tenemos que recorrer una serie de etapas que son repetitivas y muchas veces son trabajosas Que es buscar información, recopilarla, procesarla Es decir, la información viene de un montón de lugares distintos Banco Central, INDEC, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo De Argentina y de otros países Cada fuente de información viene con una estructura puntual Es decir, la información, el INDEC la presenta de una forma El Banco Central de otra El Ministerio de Economía de otra En otros países de otra forma distinta Entonces nosotros generalmente lo que hacemos es, bueno, bajamos los datos Los pasamos a un Excel propio Donde ese Excel propio, bueno, ya uno lo empieza a trabajar Después arma gráficos Después con esa visualización empieza a pensar ideas Hacer el análisis exploratorio de la información Hay una especie de discusión interna a nivel de equipo Si estamos trabajando con un equipo de una consultora O un equipo de research Y después de todo ese proceso Uno vuelca el resultado a un report, una presentación Que luego se comparte hacia afuera Es decir, se manda a clientes, usuarios A quienes nosotros queramos compartir lo que hacemos Es un camino que los que hacemos análisis de coyuntura Hacemos repetitivamente En el sentido de que siempre estamos como, bueno Haciendo el mismo camino todo el tiempo Porque hacemos estos reportes, estas presentaciones Y entonces estamos obligados a ir actualizando la información Y generalmente es un proceso que lleva demasiado tiempo De vuelta, pensemos en Buscar datos de actividad, por ejemplo De América Latina Tenemos que entrar al INDEC de Argentina Y a los equivalentes de todos los países de América Latina Y empezar a navegar y buscar la información Sobre eso En cada uno de esos organismos Y después ver cómo viene Para después podemos generizarla Procesarla Y empezar después todo este camino Del cual les contaba Lleva mucho tiempo Y la verdad que a veces Estamos mucho más tiempo Trabajando con los datos Y dejándolos listos para poder utilizarlos Que analizarlos Es decir, perdemos más tiempo Procesando datos que analizándolos Entonces En el análisis de coyuntura Pasamos mucho tiempo Trabajando En la limpieza de datos En la búsqueda Obtención Limpieza de datos Y pasamos otro poco tiempo A mi entender Poco tiempo En el análisis Alphacast Alphacast un poco viene Al rescate Justamente para ayudar En toda esa etapa En todas las etapas Del proceso De análisis De coyuntura ¿Sí? Arranco con la definición De qué es Alphacast Nosotros somos Alphacast es una plataforma En la cual se puede crear Explorar Compartir Y eventualmente Monetizar El análisis económico Y financiero De una forma fácil Y una forma colaborativa Es una plataforma Que es de uso gratuito Ustedes solo Para utilizarla Solo necesitan Tener una cuenta De correo Y ya están listos Para usarlo Y la cuenta de vuelta Es completamente gratuito ¿En qué sentido Alphacast viene al rescate Para hacer el tema Del análisis de coyuntura? En que Nosotros podemos Ayudarlos En cada una de las etapas ¿Sí? De Buscar información Procesarla Explorar ideas Con esa información Y luego volcarlas A un reporte ¿Sí? Si ustedes se habrán dado cuenta Lo que yo estoy usando ahora Es simplemente Bueno, estoy usando Google Chrome Y estoy En la página nuestra En Alphacast Y les estoy mostrando Lo que en definitiva Es un reporte En este caso Es una presentación Pero acá Pueden poner texto Pueden poner gráficos Pueden poner Hipervínculos Como los que tienen acá En estos otros colores Esto que están viendo Ya es el resultado final Digamos De todo este proceso Del cual uno Hace referencia Pero sí Así como puede ser Esta presentación Que estoy dando yo También puede ser Un reporte O otro tipo De presentación O incluso Algún tablero Con gráficos ¿Sí? Ahora voy a ir un poco más En el detalle De Cómo usar Alphacast Para hacer el análisis De coyuntura Pero Me adelanto un poco Que es lo del final Que es mostrarles El resultado final ¿Sí? Nosotros por ejemplo Ahora cuando carguen Nosotros hacemos Informes regulares Uno de ellos Es el informe De inflación Nosotros tenemos Una medición De inflación De alta frecuencia Todas las semanas Medimos de manera online O relevamos De manera online Precios Y eso Después Esa información La procesamos Y armamos un reporte Que enviamos Obviamente A nuestros suscriptores Con Alphacast Logramos pasar De ese informe Que era un PDF Que mandábamos Por mail Logramos Cambiarlo A simplemente Armar Un reporte En la plataforma Y después Poder compartir La URL De este informe Entonces acá Como ven Tienen el título El texto Con la descripción De los datos Los gráficos Que después voy a entrar Un poco más en detalle Pero son gráficos Interactivos Uno No es una cuestión Estática Como uno Está acostumbrado A que bueno El lector Ve Solo lo que yo Quiero mostrarle No, no Acá El lector Ve lo que le Querés mostrar Pero también Puede Digamos Moverse Y explorar Por su puente Un poco Y hasta Si quisiera Puede Descargarse Lo que ve ¿Sí? Esa imagen Que es dinámica La podemos Descargar Como Un punto PNG Que básicamente Lo que va a hacer Es sacarle una foto A lo que estaba mostrándose Y eso queda guardado O mismo se puede compartir ¿Sí? Se puede copiar el link O lo pueden llevar A redes sociales O embeberlo Incluso en una página web Y se lo llevan ¿Sí? Yo hago clic En el nombre del título Me va a abrir una ventana nueva Y yo voy a ver Solo el gráfico Entonces En el resultado Es un informe Que es mucho más ágil Que el formato tradicional Y que para compartirlo Y digamos Comentarlo con otros Es muy Es muy Sencillo Y Y dinámico Voy a correr esto Que está Comenzando ahí La barra Del zoom Y vuelta Acá tienen más gráficos No viene a cuento Entrar en el detalle De esto Esto es un informe Que hacemos regularmente Entonces mostramos Las mismas cosas Y lo único Que vamos haciendo Es monitoreando Obviamente los resultados Y contando Al suscriptor Las novedades Pero también Puede ser Este otro tipo De uso Que es armar Una Una presentación Que esta es una presentación Que dio Luciano Cohen Director El CEO De Alphacast Uno de los Socios y cofundadores De Alphacast Donde Él habló De toda la macroeconomía Digamos Y de vuelta No viene a cuento El Qué es lo que dijo Sino El uso Que le dio A la plataforma Él va contando Fue contando Una historia Respecto a lo que Está pasando Con la macroeconomía En base a Las herramientas Que tenemos Disponibles En Alphacast Entonces acá Uno tiene De vuelta Los gráficos Interactivos Donde uno puede Digamos Mover El timeline O Agrandarlo O achicarlo Si puede hacer Un montón de cosas Y así Como ese gráfico Hay Muchos otros Fíjense que Acá hay muchos de línea Incluso uno al lado del otro Pero también Hay una variedad De cosas que se pueden hacer Y las cuales vamos a ir Mostrando Solo en un ratito Bastante amplia Es así Acá tienen dos Usos Digamos Típicos En análisis De coyuntura Volcar lo que uno piensa A un reporte O a una presentación Mismo Si me voy Un par de pasos Hacia atrás En el proceso Del análisis De coyuntura Es en el proceso De discusión interna Muchas veces pasa Que Uno dice Bueno Está bien Tenemos una mirada Tenemos los datos Los tenemos procesados Exploremos Visualmente Las cosas Como para tratar De pensar O entender Qué es lo que está pasando Y muchas veces Uno agarra Y empieza a mirar Todos los gráficos Sobre un tema O un tópico Y trata de mirarlos Como para ver Qué es lo que están diciendo Es decir Se arma una especie De tableros Aunque estén en Excel No importa Uno se arma Con unos tableros Donde tenés todos los gráficos Uno al lado del otro El tema es que Obviamente Esos Excel Hay que ir actualizándolos Acá en Alphacast También lo podemos hacer Y este es el tercer ejemplo Que les quería mostrar Donde Nosotros tenemos Algunos tableros Con indicadores Que monitoreamos Y este es un tablero fiscal Donde obviamente Información relacionada A temas fiscales Recaudación impositiva Ingresos y gastos Del resultado fiscal Ingresos y gastos Del sector público Con los datos Del otro día Ya incluso incorporados Temas de Las licitaciones de deuda Que se hacen Todas las semanas Bueno Y así Nosotros armamos Tableros Por distintos tópicos Este es uno Uno de ellos Como para mostrar De ejemplos Entonces En el proceso De hacer el análisis De coyuntura Ya les digo Que Alphacast Los ayuda En todos los pasos Hasta llegar Al final Que son estos reportes O presentaciones Y se trata De una plataforma Que los ayuda Y que es Completamente gratuita Solo necesitan Un mail ¿Cómo lo pueden Aprovechar Alphacast? Y dónde le pueden Sacar el jugo Sobre todo Para automatizar Lo más posible El proceso De análisis Es decir De ahorrar tiempo En buscar Procesar Recopilar Y explorar La información O los datos El primer La primera Forma O el primer uso Que le pueden Dar A Alphacast Y cómo lo pueden Aprovechar Es usar La plataforma Como un repositorio De información Nosotros Nosotros tenemos Miles de datasets De Argentina De la región Y del mundo Sobre tópicos De economía Y finanzas Principalmente Estamos enfocados En eso Que tiene una Particularidad Esos datasets Se actualizan Solos Es decir La información Está en Alphacast Y se va Actualizando Cuando el INDEC Publica El IPC A las 4 de la tarde Bueno 4 y 5 Ya como muy tarde 4 y 5 Ya está Ya está en Alphacast Tenemos unos scrappers Que van y buscan Información A la fuente original Se fijan Si hay un dato nuevo Si hay un dato nuevo Lo agregan A la base de datos Y eso ya queda disponible Entonces acá Primero que le anuncio En vez de tener Que ir a buscar Información A un montón De páginas web Distintas Ustedes lo pueden Hacer en un solo lugar Pueden venir a Alphacast Y se pueden poner A buscar Información Nosotros la información La tenemos agrupada En bases de datos Y llamamos Datasets Y después Esos datasets A su vez Los agrupamos En lo que llamamos Repositorios Los repositorios Para hacerlo Sencillo Son como cajones Donde ponemos cosas Y en esos cajones Tenemos por un lado Datasets Y por otro lado Por ejemplo Informes Presentaciones Gráficos Transformaciones Entonces por ejemplo Si yo Buscase En los repositorios Voy al buscador De repositorios Y yo bueno Me interesa saber Qué información Tiene Alphacast Sobre el index Entonces busco Argentin index Es un repositorio Que ya acá Ven Que me dice Mira Acá Tiene una descripción De qué se trata Repositorio Cuántos Datasets Tiene Cuántos gráficos Se hicieron Y que están dentro De este cajón Este repositorio Y qué otras cosas Hay Entonces yo entro Acá adentro Voy al repositorio Index Lo primero que voy a ver Son Los datasets Que están acá adentro Entonces acá Nosotros Tenemos La verdad Una buena cantidad De bases de datos Que son las que publica El index Regularmente Ven en primer lugar El IPC El EMAE El índice de salarios Con las descripciones De acá Todo bien descrito Como para que ustedes Puedan Entender Qué es lo que trae Y si Ustedes dicen Mira La verdad que yo No sé Bien Qué es lo que Qué es lo que Hay En En Alphacast O sea Me interesaría Explorar por mi cuenta Un poco El asunto Están estos filtros Que están acá debajo Que son estos tags Que también permiten Un poco Explorar El contenido Por ejemplo Si a mí me interesa Buscar El IPC Por poner un ejemplo Sencillo Y no Y no me sé De dónde Lo puedo encontrar Puedo usar El Buscador A través de los filtros Con el cual Yo puedo ir Explorando Por ejemplo Yo quiero De Argentina Entonces Aplico Argentina Ahora ven que la página Está como pensando Un poquito Y ya Me selecciona Todo lo que es Argentina Me gustaría Que sea Tema de precios Entonces Otro filtro De la pícara Y fíjense Cómo ya En la página Me va Me va mostrando Solo los Datasets Que están Con los filtros Que uno le va poniendo Bueno La frecuencia Acá la mayoría Es mensual Pero hay unas cosas Diarias Porque tenemos El índice De alta frecuencia Pero queremos Algo que sea Del Index Y fíjense Que ya acá Al tercer filtro La búsqueda Se hizo Muy acotada Índice de precios Al consumidor Precios Al mayorista Precios Al productor O precios Básicos Entonces acá ya Rápidamente Encontramos Algo que Nos interesaba Entonces El primer uso Que le pueden dar Alphacast Como para ganar Tiempo Y dedicar Ese tiempo En vez de Buscar información Analizarla Y sacarle provecho Es Usando la plataforma Como un gran Repositorio De información Esto Lo que tiene Bueno Alphacast Además es No es solo un lugar Donde vos podés Encontrar información Actualizada Y que esa actualización Es automática Y que es de Argentina Y de otros países Esta información La podemos bajar La podés bajar Manualmente ¿Sí? Perdón Lo acabo de cerrar Pero Vamos a volver a abrir El El dataset Del IPC Uno puede bajar Descargar la información Descargar la información De manera directa Entra el dataset Que además Ya uno va viendo Que es lo que tiene Las variables Las transformaciones Que están hechas Alguna especie De extracto Y puede ir Y decirle Bueno Me lo llevo Me gusta Me lo llevo Voy al botón Download Elijo el formato Con el cual Me lo quiero llevar Y listo Se baja No solo Lo podemos bajar Así manualmente Sino que Esto se puede Integrar a Excel Pueden hacer Que con el Excel Mismo Se conecten A la página Y que les descargue El dataset O las variables Que ustedes quieran Entonces Al tenerlo integrado Así Van a poder Automatizar Ya Esa descarga De información Bueno Entro a mi Excel Que está conectado Alphacast Aprieto El botón De actualizar Conexiones Y Con eso ya Me aseguro Que tengo Toda la información Hasta el último Hasta el último Dato Disponible También pueden Hacer lo mismo Si a quienes Están interesados Y saben Utilizar Lenguaje De programación Pueden Utilizar A través De Python OR Pueden Consumir La información A través De la API De Alphacast Y además Decir Bueno Acá En la página Van a encontrar Toda la información Como la publican Las fuentes De donde Nosotros las extraemos Pero también Si quisieran Ustedes Las pueden Transformar Es decir Ustedes Pueden Agarrar Y La información Que existe La pueden Transformar En lo que Nosotros Llamamos Pipelines Son Literalmente Lo que dice Su nombre Son tuberías Donde La información Entra por un lado Se le aplican Ciertas transformaciones Y salen A Otro lado Voy a hacer Por ejemplo Vamos a poner Un ejemplo Supónganse Que Buscamos El tipo De cambio De comunicación A 3500 Es el tipo De cambio Mayorista Al típico Que se tiene Entonces Estoy en el Repositorio Banco Central Y acá Encontré El Dataset Que me interesa Este es un Dataset Que ya Como el nombre Lo dice Es un Dataset Diario Son datos Financieros De Argentina Lo publica El Banco Central Es el tipo De cambio De referencia Y es Un dato Diario Pero a nosotros Nos interesa El dato Mensual La verdad Que no nos Interesa El dato Diario Entonces Lo que Podemos Hacer Es Una vez Que estamos En el Dataset Es armar Lo que Llamamos Un Pipeline Entonces Apretamos Este botón Que dice Create Pipe Y nos Lleva A Esta Otra Visualización Donde Nosotros Vemos De dónde Viene La Información Del Dataset Donde Estamos Y tenemos Que elegir A dónde Mandarla Yo A los Fines De esta Exposición La voy A mandar A mi Repositorio Personal Le ponemos Un nombre Le podemos Poner Test Efi Week Tipo De Cambio Y Le damos Read Columns Entonces Nos va a traer Lo que Tiene El Dataset Original En este Caso Solo Tiene El Tipo De Cambio De Referencia Y Nos Dice Los Datos Son Diarios Pero A mi Me Interesa Que Los Datos Sean Mensuales Entonces Lo que Podemos Hacer Es Cambiárselos Los Paso A Mensuales Y Ahora Me A Un Cartel Que Me Está Indicando Mirá Que Los Datos Cambiaron De Frecuencia Los Tenés Que Reescalar De Alguna Manera Entonces Acá Le vamos A poner Tipo De Cambio Nominal Y En Esta Segunda Columna Que dice Scaling Method Elegimos Y Nos Vamos A Quedar Con El Último Dato De Cada Mes Podemos Hacerle Algunas Transformaciones Por Ejemplo La Variación Mes Contra Mes O En Este Caso Las Otras Transformaciones Muchas No Aplican Porque Son Para Pasar A Corrientes A Datos Constantes Y Demás O Sacarle El Ajuste Estacional Es decir Podemos Hacer Distintos Tipos De Transformaciones Según Lo Que Queramos Y Nos Podemos Quedar También Si Quisiéramos Con El Cambio Año Contra Año Hecho Eso Lo Guardamos Y La Página Misma Lo Que Va A Hacer Es Va A Tomar El Dataset Original Le Va A 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 Mostrarnos El Resultado Si Fíjense Que Acá En La Actividad Se Creó El Dataset Se Procesó El Pipeline Se Está Actualizando La Información Y Si Todo Funcionase Bien Acá Fíjense Que La Información Está Y La Información Ahora En V De Ser Diaria Es Mensual En El Date Pasan Todos Los Meses Uno Por Uno Entonces Alphacast Es Un Repositorio Donde Ustedes Pueden Consumir Información De Distintas Maneras Y La Pueden Transformar Incluso Y Esa Información Transformada Ustedes Se La Pueden Llevar Acá Es Un Ejemplo Sencillo Tomé Un Tipo De Cambio Diario Y Lo Pasé Mensual Pero Piensen Si Quieren Desestacionalizar Alguna Variable No Es Un Proceso Imposible Pero Puede Ser Engorroso Y Entonces Acá Lo Que Pueden Hacer Es Toman Un Indicador Que Quieren Desestacionalizar Y La Plataforma Lo Que Hace Lo Pasa Por El Arima X13 Y Se Lo Devuelve Sin Estacionalidad Hago Un Paso Más Ustedes Incluso Pueden Pasar Una Variable Precios Corrientes En Pesos A Precios Constantes Es Es Neto De Inflación Y Eso Además Desestacionalizarlo Entonces Ustedes Ya se Llevan Ese Resultado En vez De Tener Que Hacer Todo Eso Por Su Cuenta La Plataforma Lo Hace Por Ustedes Y Eso Encima Se Lo Pueden Llevar Directo Excel Entonces De Por Sí Ganaron Un montón De Tiempo Pero Bueno Alphacast No Es Solo Una Plataforma Que Quieren Compartir Con Del Público En General Con Su Grupo De Trabajo O Con Alguna Persona En Particular Ustedes Pueden Subir La Información Y Compartirla Y Pueden Hacer Eso De Manera Manual Es Si Bueno Agarro Subo El Excel O Una Cuestión Alternativa Que Estamos Desarrollando Y Que Ya Hay Una Una De Las Herramientas Que Está Disponible Es La Directamente Linkear A La Plataforma A Un Archivo De Su Google Drive Y Decirle Mira Andá Y Fíjate En Esta Carpeta Una Vez Por Hora Una Vez Por Día Una Vez Por Semana Y Fíjate Si Hay Un Datos Nuevos Y Si Los Hay Traelos Entonces En Definitiva Ustedes Ya Trabajando Localmente Su Computadora Guardan El Resultado En Esa Carpeta Google Drive Y Alphacast Se Encarga De Buscar Esa Data Y Traerla Y Una Vez Que Está En La Plataforma Obviamente Ustedes La Pueden Compartir Y Pueden Hacer Cosas Pueden Hacer Gráficos Pueden Hacer Los Reportes De Esas Cosas Vamos A Seguir Hablando Así Por Ejemplo Puedo A Create New Puedo Armar Un Dataset Y Armar Un Dataset Nuevo Donde Les va Aparecer Esta Vista Y Ya Les Dice Pueden Upload A File Subir Un Archivo O Directamente Hacer El Drag And Drop O Lo Pueden Agregar Desde Google Drive Entonces Vamos A ir Por Esta Opción Yo Ya Tenía Conectado Mi Google Drive Con Lo Cuál No Hay Problema También Tenía Preparado Un Archivo Que Está Guardado En Mi Carpeta De Google Drive Lo Selecciono Y Lo Que Me Va A Pedir La Plataforma Es Definir Algunas Cuestiones Entonces Primero Me Va A Decir Elegí Una Columna Para Configurar Vamos A Elegir La Primera Esta Es Lo Que Llamamos Un Entity Es Una Entidad Que Define Categorías Y Entonces Esta Columna Le Vamos A Decir Que Es Esta Segunda Columna Que Esto Es Muy Importante Sobre Todo Para La Parte De Graficar Es La Columna Que Identifica Las Fechas Entonces También Es Una Entidad Pero En Este Caso Es Una Fecha Entonces Le Vamos A Decir Esta También Define Cuestiones La Primera Me Define El País Esta Segunda Me Define Fecha Entonces Es Una Entidad Que Define Date Y El Restos Son Números Entonces No Hace Falta Más Nada Podríamos Incluso Renombrar Las Columnas O Elegir Si Hay Alguna Que No Queremos Tener Y Hay que Ignorarla Pero Lo Vamos A Dejar De Lado Uno Le Da Next Tenemos Que Elegir A Donde Lo Vamos A Mandar A Esto Es 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 Y A Donde Lo Mandó Lo Mandó A Mi Repositorio Y Le Va A Pasar Lo Mismo Me Va A Parecer Primero Que Está Empty Pero Ahora Van A Ver Que Se Creó El Dataset Y Que Se Actualizó La Información Con Lo Cuál Si Yo Le Diera Un Refresh A La Página Fíjense Que Ya Apareció Este Dataset Trae Información Fiscal El Resultado Financiero El Resultado Primario Histórico En Términos Del PBI Entonces Ustedes Pueden Bajar O Subir Datos O sea Pueden Bajar Todo Lo Que Hay Miles De Datasets Y Que Actualizamos Constantemente Pueden Subir Datasets Propios Para Compartir Y Trabajar Con Eso En La Plataforma Y Justamente Ahora Voy Al Tercer Uso El Tercer Uso Es Armar Los Gráficos Que Usted Mirá Bueno Eso Lo Puedo Hacer En Excel Sí Lo Puedes Hacer En Excel Obviamente El Tema Es Que Acá Hay Una Ventaja O Varias Ventajas Te diría Primero Es Estrata Gráficos Dinámicos Como El Que Ven En Pantalla De Las Primas Cambiarias Donde Yo Me Puedo Correr Con El Timeline O Lo Puedo Ampliar O Lo Puedo Disminuir Puedo Explorar Los Datos Y Puedo Ir Viendo A Esto Como Les Mostré Antes Lo Puedo Bajar Como Imagen O Lo Puedo Compartir Con Quien Yo Quiera Lo Puedo Hacer Copiar El Link Y Mandárselo A Ustedes Cuando Entran En Ese Link Ven El Gráfico O Lo Puedo Llevar A Twitter O Embeber A Una Página Y Tiene Una Particularidad Adicional Este Gráfico Está Alimentado Con Datos De La Plataforma Los Datos De La Plataforma Se Actualizan Solos Y Por Lo Tanto El Gráfico También Es A Medida Que Los Datasets Se Actualizan Todas Las Cosas Que Se Hicieron Con Esos Datos También Se Actualizan No Por Casualidad El Último Número De La Brecha Cambiar Está Hasta Ayer Este Es Un Dataset De Las Brechas Cambiarias Es Un Para Construir Las Brechas Cambiarias Y Las Actualiza Y Los Gráficos Que Están Hechos Con Eso De Información También Se Actualizan Por Eso Es Que Está Bueno Esto De La Integración Con Google Drive Que Les Contaba Antes Es Que Si Ustedes Suben El Dataset Como Lo Subí Recién Y Construyen Cosas Cuando Actualicen Los Números Se Va Actualizar También El Gráfico Que Ustedes Hayan Hecho Entonces Por Ejemplo Vamos A Armar Un Chart Rápidamente Queremos El Resultado Fiscal Y Financiero Primario Y Financiero Elijo Las Dos Variables Ya La Plataforma Me Va A Mostrar Acá Al Costado Una Especie De Previsualización Si Me Gusta Lo Que Veo Y Le Va A Decir Create Chart Y Ahora Me Va A Llevar Al Editor De Charts Donde La Verdad Que Hay Muchísimas Pero Muchísimas Opciones Para Customizar Para Poner A medida Y Poner Un Poco Más Lindo El Gráfico Por Por Ejemplo Para Empezar No Me No Me Gusta Poner El Nombre De Las Variables Le Puedo Poner Resultado Primario Y Que Estén En Porcentajes Fíjense Que Ya Cambió A A M Me Interesa Que Resultado Financiero Aparece Así Pero En Realidad Me Me Gusta Que Estuviera Con Barras Perfecto Ahí Lo Tenemos Cambiado El Título No Me Gusta La Verdad Que Me Parece Medio Largo Aparece Esta Parte De Las Fechas Que Se La Vamos A Esconder Y Acá Le Vamos A Poner Otro Título Resultado Total Y El Porcentaje Del PBI Fíjense Si Pónganse Que No Nos Colores ¿Por qué Le pegaste? No 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 Estás Riendo La Verdad Chicos Le estoy Pidiendo Que Te Puedes No 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 Está Silenciado Podemos Cambiar Los Colores Por Ejemplo Esta Que Resultado Primario Vamos A Ponerle Un Color Un Poco Más Vivo Ah Ya Estaba Vamos A Cambiárselo Y Este Otro Vamos A Ponerle Perdón Se Me Ha Colgado La Plataforma Ahí No Estamos No Me Está Cambiando Los Colores En Este Momento Bueno Cosas Que Pueden Fallar Si Lo Dejaron Los Dos Con Líneas Acá Líneas Los Dos Podemos Directamente Elegirle Una Paleta De Colores Para En Vez De Elegirle Uno Por Uno Uno Le Puede Elegir Otra Paleta De Colores Para Que Fíjense En Este Caso No Elegí La Más Linda Pero Cambia Y Ustedes Pueden Definir Como Lo Quieren Mismo También Si Quieren Pueden Hacer Lo Que Llamamos Anotaciones Si Mira Quiero Graficar Y Marcar Un Punto En Particular Bueno Podemos Agarrar Un Círculo Y Fíjense Que Marcamos Ahí Y Si Yo Corro El Timeline Desaparece Pero Cuando Vuelvo Está Ahí Donde Yo Lo Marqué Es 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 Las Anotaciones Quedan Fijas Entonces Uno Pueda Marcar Los Picos Los Valles Puede Armar Líneas Y Entonces Acá Podemos Escribir Lo Que Querramos Entonces Acá Texto Por Ejemplo Y Una vez Que Nos Gusta Lo Que Hicimos De Vuelta Siempre Elegimos A donde Lo Queremos Guardar En este Caso Vamos A guardarlo En mi Repositorio Y Le Tienen Que Poner Un Nombre O Una Terminación A la URL Le Voy a Poner Así Test Efi Para Identificarlo Y Le Damos Publish Me Va a Decir El Cartel Si Lo Quiero Publicar Le Digo Que Sí Y Listo El Gráfico Ya está Armado Yo hago Click Acá Y Me va A Abrir La URL Que Construimos Que Va a Tener El Gráfico Tal Como Nosotros Lo Armamos Si Yo Esto Lo Corro Fíjense Que La Línea No Aparece Pero Ahora Ahí Volve A Aparecer Y El Círculo También Ahí Está Todo Como Nosotros Lo Dejamos Podemos Explorar Esto Y Hacer Lo Mismo Compartirlo Llevárnoslo Mostrárselo a alguien Lo que querramos Entonces Cuando Actualicemos El archivo Que está en el Google Drive Y que después la plataforma va a buscar Este gráfico se va a actualizar Si 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 Tuviéramos Datos Nuevos Esto Se Actualizaría Entonces Se pueden armar muchos gráficos La verdad que la plataforma es muy flexible en la cantidad y tipos de gráficos Que se pueden hacer Acá por ejemplo hay de líneas Acá hay otro combinado de líneas con barras Donde además Se le cambió el color y el tipo de letra al título Donde están las leyendas Es decir La verdad que acá hay mucho Pero mucho mucho para explorar Y por ahí lo que a ustedes les interesa Que es el final Que es lo que les contaba antes Esto de armar tableros Armar reportes Armar columnas de opinión Como algunos publishers De consultoras que se han sumado esta semana También Una vez que ustedes Tienen armados los gráficos Y tienen una idea de lo que quieren decir Pueden armar lo que llamamos un insight ¿Sí? Un insight es una especie de posteo Donde es Mezclan Pueden mezclar texto con gráficos Con imágenes Con hipervínculos Esto que estoy usando yo Para presentar Se trata de un insight Donde yo estoy justamente combinando Texto escrito Con gráficos De la plataforma Y además Con hipervínculos Todo lo que está en azul Son Son hipervínculos Pero veamos cómo hacerlo Tenemos este gráfico Que armamos Y Supongamos que nos gustó Y no Y lo queremos Escribir Y queremos escribir Alguna análisis Respecto a esto De vuelta No importa tanto el contenido Sino lo que queremos hacer Esto ya no nos hace falta Así que lo podemos cerrar Podemos armar Lo que llamamos un insight Fíjense que Cuando vamos a Create New Pueden crear un dataset nuevo Un gráfico Que es lo que vimos Un insight Un pipeline Pipeline es justo Lo que les mostré antes De transformar los datos O un repositorio Que son estos cajones Donde ponemos las cosas Que hacemos en la plataforma Pero en este caso Ya vimos muy rápidamente Cómo poder Crear un dataset Y un gráfico Ahora queremos crear Un insight Entonces Vamos acá Y El insight Se escribe con un lenguaje Que se llama Markdown Que parece muy complicado Pero la verdad que es Muy pero muy sencillo Tan sencillo Que cada vez que ustedes Quieran crear un insight Les va a aparecer Este texto Acá en esta parte De la izquierda Que es como una especie De machete Que para aprender O para recordar Cómo se usaba El código Markdown Que después Se transforma En lo que ven a la derecha Fíjense que Esto acá trabajan Y acá visualizan A la derecha Lo vamos a borrar Acá queremos armar Un insight Entonces yo digo Bueno Esto es Un insight De prueba Para F-Week ¿Sí? Y Este va a ser el título El subtítulo va a ser Resultado Analizamos Resultado Fiscal Histórico Y acá Digamos que le queremos Poner el texto ¿Sí? No importa No importa El contenido Claro Pero acá a la derecha No No se ve Como a mí me gustaría Título O subtítulo Bueno Para armar Los títulos Con más grandes Uno le pone El numeral Y fíjense que ya La derecha cambió Esto es un subtítulo Entonces Podemos ponerlo así Con dos numerales Podríamos ponerle más Si quisiéramos Perseguir achicando Queremos Hacer un separador Tenemos un separador En línea Acá va el texto Que es el Es el cuerpo Del análisis Y ahora la parte Que queremos Y bueno Acá yo empiezo A escribir Lo que tengo en mente Y quiero poner El gráfico Este que Hicimos tan bonito Agarramos y Copiamos el link Y en la parte En el lector De Insight Es sencillo Como escribir Arroba chart Espacio Y luego pegamos Y fíjense Que ahí está pensando Y acá a la derecha Me va a aparecer El gráfico ¿Sí? Entonces Ya lo tengo Supónganse Que tuviéramos Más de un gráfico ¿Sí? Entonces No sé Vamos a ir A alguno de estas Me agarro otros dos No importa el contenido Este Vamos a poner acá Lo voy a pegar Así nomás Y No sé Este otro Que estaba por acá Bueno No puedo correr El visualizador Ahí está Este Que está acá Lo copiamos Y Nos lo llevamos También Acá Fíjense Que acá Pegué el gráfico Y acá Me aparecen las URLs Todavía no están Visualmente No se ven Porque en realidad Le tengo que poner el comando Pero yo no los quiero poner Uno abajo del otro Los quiero poner Uno al costado del otro Entonces Ese es otro comando Es Arroba Ncharts Espacio Y la primera URL Y después Otro espacio Y le pego La otra URL Y Ustedes van a ver ahora Que Esto quedó Así Y van a decir Che No me gusta mucho Como se está medio Como apretujado Todo Esto es un editor Con lo cual Está la pantalla Partida a la mitad Pueden utilizar La pantalla completa Y además Pueden como Previsualizar Solo el editor O solo el preview Como para que tengan Una idea De cómo quedaría Esto Cuando ustedes lo publican Entonces acá Sí Tiene otro color Esto Se ve un poquito mejor Volvemos Al editor Como lo teníamos Si quisieran Poner un hipervínculo Es muy sencillo También O sea Vamos a poner Hipervínculo Podemos agarrar Este hipervínculo Que es Este insight Que teníamos acá Me copio El hipervínculo Marco la palabra Que quiero Y acá siempre Tienen el simbolito De la cadena Que es para insertar Un link Y Le pegamos Adentro de los paréntesis En la url Del hipervínculo Entonces Y acá abajo Fíjese Va a aparecer Está medio chiquito Pero va a aparecer Ahí El link Supongamos que Con esto ya estamos Lo publicamos Entonces De vuelta Tenemos que siempre Elegir a dónde Lo vamos a publicar Yo Como soy de Alphacast Tengo acceso A muchos repositorios Pero ustedes Como usuarios Van a tener Solo los que ustedes Es de los propios Le va a mandar A este de Matías Que es un repositorio Público Y lo publico Y una vez Que le doy Publish Ahora Va a aparecer El insight Tal como Lo armamos Título Subtítulo El separador Los gráficos Con el texto Y ahora va a pensar Un poquito más Porque está cargando Los otros dos gráficos Y el hipervínculo Yo hago click acá Y me va a llevar Obviamente A donde yo le Puse el hipervínculo Que era esta otra Presentación Entonces Es tan sencillo Armar un insight Como eso Parece desafiante Pero realmente Créanme Que no lleva Demasiada práctica Acostumbrarse Al lenguaje Markdown Y lo que tiene Es que Esto Ya está Creado Compartir esto Es muy sencillo Ustedes Un report Una presentación Tienen que Mandarla por mail Y bueno O pasar a PDF Y la pueden compartir Por Whatsapp Y demás Acá es directamente Una vez que está hecho Es esta URL La comparten Y la persona Que la recibe Ya la puede Utilizar La puede mirar Y puede sacar Sus propias conclusiones En efecto Como les decía Esto que estoy usando Yo Que estoy usando yo Durante todos estos 40 minutos Es un insight Entonces yo Esto Lo puedo copiar Y Se los puedo dejar A ustedes En En el chat Digamos Después Si quisieran Para que ustedes Lo puedan acceder Entonces Voy al chat Y Verán Que ahí Les acabo de pegar A todos ustedes La URL De lo que estoy usando Para mostrar Y esto Lo pueden ver En sus casas En cualquier momento Pueden acceder A cada uno De los hipervínculos Compartir los gráficos Explorar Y usar la plataforma ¿Qué cosas se pueden hacer Además de las que mostramos? Bueno Ya les mostré La presentación Que dio Luciano Hace un tiempito Atrás Que es esta Que esta Obviamente La da él Como una charla Que se dio Para algunos clientes También Hay contenido De los usuarios ¿Sí? Por ejemplo Acá hay un ejemplo Que a mí me gusta mucho Utilizar De un colega Alex Ayat Es economista Y Usa la plataforma Para Obviamente Para Consumo propio Porque él no trabaja En En el ámbito De la consultoría Pero sí le gusta Hacer research Y le gusta la mancra Le gusta la programación Y él agarró Y explicó Un trabajo Que hizo En el marco De su tesis De grado Que es para hacer Un nowcast De actividad económica Y nowcast Es un Pronóstico En tiempo real Y en este caso Es un pronóstico En tiempo real Del EMAE Utilizando Machine Learning Y redes neuronales Entonces él agarró Y utilizó La plataforma Para contar Con imágenes Y texto Qué es lo que hizo ¿Sí? Y Obviamente Hay algunos Hipervínculos Hay más imágenes Y lo interesante es Él no es solo Que esto lo hizo Está contando Lo que hizo Con la plataforma Él para hacer El trabajo de fondo Descargó Los datos De Alphacast Es decir Bajó los datos De Alphacast Los usó Para Para Meternos En estas redes Neuranales Que después Hacen el pronóstico En tiempo real Del EMAE Y el resultado No importa el texto No los quiero aburrir Pero está muy bueno Lo que hizo El resultado Fue el pronóstico Que acá hace la comparación Entre la línea azul Que es el actual Y la naranja Que es la predicción El pronóstico Después lo compartió Y no solo compartió Lo que hizo Sino que también Compartió el código Esto está hecho En Python Por si alguien Lo quisiera replicar El código Para bajar Los datos El código Que después Mismo La parte que utilizó Para hacer los gráficos Que están Más arriba Y para hacer Todo el procesamiento A través de redes neuronales Y demás Es decir Hizo el punta a punta De todo su análisis Con Alphacast Tomar los datos Procesarlos Obtener un resultado Y compartir eso Con un documento Todo hecho en la plataforma ¿Sí? Y un poco Lo que nosotros hacemos Cuando hacemos Análisis de coyuntura Es eso Es lo que les Les mostraba antes Del reporte de inflación Tomamos los datos De inflación Que procesamos Todas las semanas Y que están cargados En la plataforma Y con eso Hacemos el reporte Y de esa forma Nosotros La verdad que podemos Ganar mucha productividad En cuanto al tiempo Porque usamos La misma cantidad De horas al día Pero en vez de usarla Buscar, recopilar Y procesar datos La podemos utilizar En analizarlos Y además Con estas herramientas Que la verdad Que tienen mucha flexibilidad Nosotros Para que tengan una idea Cuando hacemos análisis De coyuntura Ya migramos Todo nuestro proceso A Alphacast Usamos todo lo que tenemos En Alphacast Y lo que todavía Nos quedó en Excel Esos Excel Están en Google Drive Y los conectamos A Alphacast Para poder Armar los gráficos Y los reportes En la plataforma Como les decía Alphacast Es una plataforma De trabajo colaborativo Y el uso es gratuito ¿Sí? Solo necesitan Una cuenta de correo Con lo cual Si están interesados Anótense Con un mail Se loguean Ya están listos Para arrancar Hicimos una serie De webinars Más detallados Donde se explicó Cómo se usa La plataforma Con un poco más De detalle Desde lo básico Hasta cómo integrar Alphacast Con Python Con R Con herramientas De BI Como Power BI Esas están todas En YouTube Y también Mismo Acá en la parte En la página Hay una sección Que dice Learn Donde tienen Digamos Todo lo que necesitan Para poder utilizar La plataforma Y obviamente De todas maneras Siempre estamos Disponibles Para cualquier tipo De consulta Que ustedes quieran hacer Pero Les repito Es una plataforma De uso gratuito Estamos sumando Mucha información Todo el tiempo Y ya Desde hace poco tiempo Atrás a hoy Estamos sumando Contenido No solo De nosotros mismos De Alphacast Sino de otras personas Sí, acá Estoy mirando El wall De los insights Y fíjense que aparece El que acabamos de armar Este que es el que armé Más temprano Para exponer hoy Con ustedes En la EFI Week Pero fíjense que después Hay contenido De otras personas Algunos son Parte de nuestra Organización Que están Subiendo contenido Que está disponible En Twitter Piezas de research Y que se replican Con Alphacast Para que vean Que está la información Pero también hay Columnas de opinión Sí, hoy justo Nelly Perseccini De GMA Capital Publicó una columna Sobre El que hay detrás De los buenos Más baratos del mundo También tenemos Bueno Hay monitores De Conviews Hubo una columna El otro día De Gabriel Rubinstein Es decir Estamos sumando Cosas De Propias A contenido propio Y contenido De los demás Porque en definitiva El protagonista acá Son los datos Y el uso Que le dan Los usuarios A los datos Esta es una herramienta Que realmente Permite hacer Muchísimas cosas Y si les Suscitea un poco De interés Al menos En estos casi 50 minutos Que llevo hablando Ya mi misión Está cumplida Y obviamente Les agradezco A todos Por su atención Creo que me quedan Unos minutos Matías No Disculpa Pero nos quedamos Sin tiempo Ah Perfecto Bueno De vuelta Les agradezco a todos Perdón porque me pasé Cinco minutos De todas maneras Nos pueden escribir Por cualquier canal Mail Twitter O mismo Tenemos un